¡Qué chido! ¡Qué chido! Estoy hablando con alguien, Wilson Vélez, él estuvo conmigo en un curso, en un bootcamp con Arbico Chayans en el 2017. ¿No eras tú el participante de Puerto Rico? Gracias, Wilson. Wilson, recuerdo que había un hispano, había una chava de Argentina en ese curso, y también había un brasileño, había de todos los países. También, no, soy de Ecuador, es que había uno de Puerto Rico, Wilson. Voy a hacer un gusto, el mundo del networking es muy pequeño, muy pequeño. Este, el, un participante, tomamos un curso juntos, hace ya casi cuatro años, con Arbic. ¿Qué onda Mario acá, Luis? ¿Qué onda Luis? Todo se escucha. Buenas noches de Oscar, se escucha perfecto, muy bien. Pues como no se va a escuchar perfecto, tenemos aquí, el micrófono es claro. Este, aquí, alejadito un poquito. Este, y este Wilson Vélez de Ecuador. ¿Qué gusto, Inge? En serio, en serio, 14 personas conectadas. Estamos, empezamos en, vamos a ver, el, se les empecé un poquito temprano, pero no, les va a gustar mucho. ¿Qué pacho, Máster? México lindo y querido de Leonel. ¿Qué onda Leonel? Aquí echándome un cafecito muy bueno, muy buenero, con mi tacita de Darbader. A la salud de todos ustedes, ingenieros, que desean sacar esa certificación, y aprovechar el descuentazo que está dando Cisco del 50% de descuento en certificaciones. La verdad, no, no lo dejen pasar. ¿Quién más por ahí? De los 18 en línea ya. ¡Qué tempraneros son! Ustedes me motivan a hacer este tipo de transmisiones. Y mañana se va a poner bien padre. Mañana va a estar muy bueno. Estoy muy contento, ingenieros. Síganme diciendo, ¿de dónde son? ¿Qué onda? ¿Cómo van con su examen ustedes? Quiero saber cómo van ustedes para su examen. Alguien va a presentar mañana, por ejemplo, porque como todavía, entre hoy y mañana, pueden todavía estar The Class of 2020, de este batch que te dan si pasas el examen. Me lo acaban de dar a mí, digo, porque acabo de presentar y acabo de acreditar el examen. Bendito Dios, me fue muy bien. No me puedo quejar. Sí, fue un reto. Aún no me siento listo para el CSNP. Llevo un mes estudiando. Pero para el CSNP. Yo estoy hablando del Cisco de AppNet, Inge. Pero como quiera. O sea, ¿y qué exámenes quieres sacar aparte de ese? Yo ahorita me estoy preparando para el DevCore. Nada, ¿qué vas a hacer, Inge? Me estoy preparando para el DevCore, para el Enauto, para el Sauto. Y después de esos, quiero irme de vuelta a sacar ese CSY. Ese CSY es mío. No, hombre, no le van a ir ni pidiendo disculpas. Aquí estamos entre amigos. Aquí todos somos amigos. Y ahorita van a ver por qué lo digo. Ahorita vamos a empezar la transmisión. Normalmente, hoy empezamos un poquito más temprano porque a mí me gusta mucho interactuar con la gente. Este, en ese tipo de transmisiones. Somos 23. A veces he visto que fluctúan. Suben y bajan y así. ¿Qué tal, Inge? Fernando, ¿cómo andamos? Pero sí, me gusta mucho cuando interactúan en el chat. Ahorita que puso Wilson BC, pensé que era Baja California. Como ahorita estoy en Tijuana. Tijuana, Baja California. Y dije yo, si estoy, yo estoy en Tijuana, pero Narvik no está aquí. Ay, nada, está bien. Se ve bien, se oye bien. Todo en orden, todo muy padre. Ay, no. Ha sido un día muy padre. Ando, este, todavía con la emoción de haber pasado el examen el día de ayer, la verdad. Recomienda que la línea antes de esa escena. Digo, yo sé de su experiencia y pues, a ver. Dicen, usted, ¿cuál recomienda que sea la línea antes de esa escena de AppNet? Pues que mira, a esa pregunta la voy a contestar más adelante. La voy a contestar, Inge. Para que, o sea, todas las dudas. Yo sé que van a tener un churro de dudas de qué estrategia tomar, qué fuente de información tomar, qué, cuánto tiempo invertir, si su máquina requiere. Fíjense que una de las cosas nobles que tiene este examen es que no, con una computadora cualquiera, no necesitas ni siquiera un paquet tracer. O sea, con que, algo con que corre un IDE y Python y ya, es todo. O sea, básicamente con un blog de notas tienes. Pero, obviamente, este, pues, Python, donde estás instalado en tu equipo para poder correrlo. Ya sea que lo tengas, depende del sistema operativo que manejes también. Es importante eso. Pero, bueno, o sea, es nada más descargarlo o habilitar. Creo que Linux, yo no uso Linux, pero creo que Linux está nativo. Ya, bueno, empezamos. Ya, bueno, ya nos da la hora, las 7. Normalmente empezamos a la 7. Beymar 07. Buenas, Inge. Aquí buscando algo de Python orientado nuevamente en Cisco, Devner, ¿es lo que busco? Sí, definitivamente. Ahorita te voy a explicar por qué. Sí, ahorita, ese es el futuro que ya nos alcanzó, ingenieros. Yo hice una carrera muy exitosa, muy exitosa, en cómo se llama, en tratar de huir del desarrollo. Y aquí me tienen aprendiendo Python y Ansible y todo eso, que está padre. ¿De dónde eres, Beymar? Beymar 07. Empezamos en 5. Prefiero quitarme los lentes. Santa Cruz, Bolivia. Tengo varios participantes de Bolivia. ¿Cómo está por allá? Cuídense mucho, espero que estén bien. De salud todos por allá. Yo era bueno para Java, pero ya valió. Dejé la prueba. Dios, yo realmente nunca fui bueno programando. Nunca fui bueno programando. Vino Cisco y me dio un salvavidas en forma de una carrera profesional. Pero, pues, ya me dijo, sabes qué, compi, tienes que enfrentar tus miedos. Tienes que enfrentar tus demonios. Y, de hecho, irónicamente, yo alguna vez fui maestro de Java en preparatoria. En algún trabajo en el que yo estuve. Y estuvo padre. Pero nunca explotas eso. Ese lado como desobediado, tal cual. Y fíjate que sí te abre un poco la mente esa certificación. En ese sentido. De cómo estamos tan orientados a la infraestructura. ¿Es necesario saber para...? Sí, definitivamente. ¿Es necesario tener que saber programar? Sí. No, tal vez, cosas demasiado expertas. Pero sí es necesario. O sea, sí ya va a ser necesario utilizar Python, utilizar Perl, utilizar incluso Java. Este, para las cuestiones de automatización. Ahí me empapé un poquito de cursos que hay y que ahorita les voy a recomendar. Buenas noches, IT Barrantes. Buenas noches, saludos. Sí, un placer. Claro que sí, un placer. Ya en tres minutitos empezamos. Somos 28, 30, una cosa así. Así que va a estar bueno. Les agradezco mucho. 29. Por favor, compartan esta liga a todos. Ya valió, Inger. Dice Oscar. Dick. Sí. Ya valió. Tenemos que empezar a... Tenemos que empezar a... Preocuparnos con esto. Pocos pero locos. Para mí no son pocos. De 30 para arriba ya es un buen número. Aquí. Y va a ser cortita, ¿eh? No va a ser esas maratónicas sesiones que yo suelo dar de dos horas, tres horas, ¿eh? Poco a poco, Inger. Primero Dios. Con lo básico de programación aún se puede. Sí. Sí. Es que ahí les va. Todo esto que me preguntan va orientado a la presentación de hoy. Sí. Dos minutos y empezamos. Buenas noches, Lanzar LED. ¿De dónde eres? ¿De dónde son, Inger? Andan muy calladitos. Daniel Discoverik. Buenas noches. Saludos, Inger. Quiero conocerlos. Quiero saber cómo andan. Qué están estudiando. Cuándo presentan. Este... Qué tan poco saben de programación. Son ingenieros de redes que quieren pasar a la automatización. O son ingenieros desarrolladores que quieren pasar a las redes. Hay que también hacernos esa pregunta. Porque yo les voy a decir, o sea, sin romper NDAs, sin hacer trampa, sin recomendar trampas, les voy a decir todo lo que pueda. Ingeniero de redes deseando aprender programación. Dice Brinis 813. Excelente. No, pues, por dos, como dicen los chavos. Estamos ya a punto de empezar. Saludos de Astirides, desde Colombia. Muy bien. Ingenieros, ya son las 7.5. Esta sesión está siendo grabada. Así es. De hecho, vamos a confirmar que sí estoy grabando. Sí estoy grabando. Este... Conficte, Ingenieros. Y bienvenidos a esta transmisión especial, se puede decir en vivo, de nuestro podcast de Tecnology Ranch. Soy NerdWorker MX. Y el día de hoy, pues, iba a ser una sesión donde no vamos a tocar esos temas de los que suelo hablar normalmente. Referentes desde la salud mental o las cuestiones laborales del ingeniero de sistemas o de redes o ciberseguridad en general. Esta vez voy a hablar de una experiencia que acabo de tener una buena de perdido en este 2020, 2021, en este periodo de cuarentena y periodo de estar enclaustrado. En este periodo, pues, estuve utilizando mi tiempo de la manera más productiva, no solamente viendo Netflix, sino también estudiando para la certificación de moda, por así decirse, el futuro que ya nos alcanzó, que es Cisco DevNet Associate. El examen es el DEVASC 200-901. Y tenemos 40 personas conectadas en este momento. Buenas noches, dice... ¿Qué tal? Dice Nancy Cases, ingeniero de computación que quiere enfocarse en las redes. ¡Excelente! Este, recién egresado, ingeniero de telecomunicación, Fernando. Daniel Discover, ingeniero recién egresado en comunicación y electrónica. Tuve la fortuna de llevar materias de redes y programación. ¿Cuántos meses tuviste para prepararme? Yo empecé en julio. Yo empecé en julio del año pasado. Pero tomemos en cuenta que se atravesó la Navidad y se me atravesó que me dio COVID-19 en enero. Este, si no hubiera presentado antes. Tenía pensado presentar antes. Y de hecho, ya estaba ahí también empezando a estudiar el DEVCore. El examen Core para la parte profesional de DevNet. Pero aguanten un poco, ingenieros. Vamos a... Vámonos por partes. Vamos a hablar un poquito de... ¿De qué se va a tratar el curso? Primero vamos a hablar... ¿De qué es esto? Primero, para los que no me conozcan. Este, me llamo Mario Salinas. Soy NerdWorker MX. Y tengo un canal en YouTube y un podcast. Y varias redes sociales. Doy cursos. Y soy ingeniero de redes desde hace más de 10 años. Me apasiona el tema de la tecnología. Y 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 me apasiona el tema de la tecnología.